Estamos de aquí en la plaza Miranda, mal llamada plaza Milenia, todos concentrados porque vamos a una marcha en solidaridad con nuestros hermanos de Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, apoyando a estos pueblos rebeldes que se arreglaron contra las medidas del Fondo Internacional contra el Imperialismo. Y bueno, como ustedes aquí están llenos de pueblos, muchos dirigentes políticos, dirigentes comunales, y como ustedes ven, en nuestra democracia se permite todo y al frente están las personas que también los conocemos, que también son vecinos nuestros, pero bueno, en una sana, mucha política, digamoslo así, estamos cada uno representando nuestras banderas. ¿Se van a movilizar o van? Sí, de aquí vamos a salir a la plaza La Candelaria, hay una concentración allá, y de ahí, bueno, vamos a, probablemente se va a llegar hasta el Palacio Miraflores, la palabra del presidente, y una palabra ahí, me vino que ver un discurso alegórico pues a los acontecimientos de este momento. Entonces, bueno, aquí estamos contentos pues en apoyo a nuestros hermanos sudamericanos, nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos peruanos, sobre todo los ecuatorianos y los chilenos que están sometidos por esta, por este terrible gobierno de Piñera, que fue peor que Pinochet, pero Pinochet de verdad era una dictadura, este no, este es una democracia y plaza de dictadura, y lo que hemos visto por los medios, verdad que es terrible, verdad que causa indignación, pero bueno, aquí estamos apoyando, estos hermanos de Sudamérica, cuenten con nosotros, ¡p'alante!